...de algunos lados, pero bueno, esta es la primera vez, la segunda vez en realidad, vamos a mentir un poquito que vamos a estrenarlo enterito, esta canción que también compuso hace poco tiempo una revolución interna de todo lo que me venía pasando y también de recopilaciones de historias de ustedes de cartas de ustedes, de mail de ustedes, de cosas que me ha contado lo voy a decir de quién, obvio pero esta canción, espero que se sientan identificados, se titula Hoy en Punto Muerto y es justamente eso habla del tema de que no tenga miedo a volver al punto muerto, volver a empezar de nuevo y empezar a decir las cosas que uno realmente tiene ganas de decir así que para aquellas personas que se sientan identificadas con esta historia esto dice así ¡Gracias! 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 No me equivoco, no es casualidad El día empiezas a decirme a dónde va Algo que me dice que es distinto, que no es uno más Las piernas marcadas de tanto caer una vez más Corazón de punto muerto para volver a empezar No más ayer es hoy Todo está tan bien y todo está tan mal Si me quedan escenas para improvisar Buscando en mi compasión todo el día me queda Ya no quiero fingir, no te quiero escuchar Prefiero decidir en qué lugar estar Supiendo el gusto en mi conciencia solo No quiero dejarme llevar No más ayer es hoy 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 No todo está tan bien y todo está tan mal Me quedan escenas para improvisar En mi compasión todo el día me queda No, 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 ya no quiero fingir, no te quiero escuchar No quiero decidir en qué lugar estar Supiendo el gusto en mi conciencia solo No me quiero dejarme llevar Oh, oh, no más ayer es hoy Oh, 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 porque no te cuento muerto Oh, oh, no más ayer es hoy Oh, 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 oh Es mejor volver atrás que quedar por la mitad La vida es una canción sin terminar Conversos que ya no quiero escuchar Oh, 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 no más ayer es hoy Oh, 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 oh Oh, 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 no más ayer es hoy Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh No me quiero dejarme llevar Oh, 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 no más ayer es hoy Oh, 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 oh